Salves esto, mucho parte de acá. No, de encima, el pechito. Hay que ponerlo para acá. Correcto. Hay que ponerlo para acá. ¿Más? ¿Ahí? No, hasta el final. Se trabo con una cuerda ahí. Se ha trabado una cuerda. ¿Vuelve a verla? Se ha trabado una cuerda ahí. Una vaina ahí que no es de verdad. Era esta. Aquí hay que mirar todo. No es como en un carro que...